Milonguero de la Ayer Ni la ruleta, ni el mazo, ni la cuna te ayudó Hoy que quedó mi canción Refugió mi alma en tu voz Tu voz de riel, de cantor sin ley De rimas lumbardas en verso de ayer Hoy te evoca mi canción Para que vuelvan tus manos A garguear nuevas milongas Bordoneado por historias que la vida te enseñó Hoy que gris hacer de allá Entre los nuevos borregos Buscando por tus ensueños Hoy rifiando como puedo Milongas de mi ciudad Hoy que quedó mi canción Sirvo en mi copa tu voz Para beber De tu saber De rimas lumbardas en verso de ayer De rimas lumbardas en verso de ayer De rimas lumbardas en verso de ayer Milonguero Milonguero Milonguero